bienvenidos amigos a nicotecnia junto a santi el constructor este es un vídeo especial de navidad acá estamos con santino y queremos mostrarle esta construcción que hemos hecho que es más miren en la descripción de este vídeo le voy a dejar un link para que puedan descargarse esta construcción o creación mejor dicho que hizo santino santi te costó mucho no exactamente yo lo vi y la verdad que no tardó tanto y miren quiero mostrarles el principio el negocio primero el negocio donde vos ni llegas y decir por favor vale 10 tickets y acá no hay que pagar nada claro es una montaña rusa gratuita y ahí atendería un señor invisible y la tienda y acá está la entrada y por allá está la salida bien entonces acá tenemos los diferentes vagones cada uno tiene un precio y vamos a hacer ahora para primero vamos a mostrar toda la pista y lo último nos subimos y así todos nuestros amigos pueden ver a lo último nos subimos y ahora sólo mostramos la pista desde arriba la vamos caminando mira hay murciélagos que son tenebrosos mira la pista viene así con esta forma viene 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 acá dobla muy rápidamente para que se agarren los cinturones del pantalón y acá entra en un lugar no entres no entres esto lo dejamos no 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 lo muestres no lo muestres va a ser sorpresa lo que hay acá adentro es el lugar del terror acá después sube sube después viene dobla sube otra vez y acá tiene una empinada hacia abajo un poco un mortal hacia el final sí claro tiene o sea la seguridad primero quiero decirles que todo está pensado en seguridad y por que tener cuidado con ese dragón se los muestro sí porque me haya quedado dando vuelta mira está es muy peligroso lo dejamos ahí porque mira gusta re enojado que dice ender dragon cuidado peligro sí totalmente mira está re enojado re enojado bueno no se preocupen no nos va a molestar no entren ahí así que si quieren pueden descargarse este archivito que ahora les digo cómo se instala si quieren yo le voy a enseñar todo como siempre hacemos en nicotecnia y bueno y acá vamos a subir entonces a nuestro primer vagón si está está listo vamos a subirnos despacito ahí vamos a ir adentro a la una a la dos y se activó mira para adelante ahí tienen que agarrar en los en los carriles ahí está la zona peligrosa esa es la zona peligrosa llegas a saltar ahí te quemas todo miran acá ujú llegamos hemos llegado y ahora es la vuelta y automáticamente la vuelta esta es la parte más peligrosa que da miedo quisimos hacerla así porque si no era muy de mucho miedo de mucho miedo y eso que es de día ahora vamos a poner de noche con un comando para que vean cómo se ve de noche ya lo pongo bien ahora de noche miren para primero para 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 primero mostrar toda la pista de noche de arriba mira es bien bien asustadiza diría yo es la palabra mira ahí adentro no a mí no me gusta meter y decir que te pedí que lo hagas chiquito esa parte de miedo porque es tremenda bien o una hermosa pista se la dejamos en los comentarios pueden descargarse este archivito ahora les digo cómo se instala muy rápidamente para que puedan disfrutarla o si quieren expandir esta pista también lo pueden hacer subite ahí el carrito ahí está vamos qué pasó se quedó bloqueados no pasa nada a ver hay que hay que moverlo claro porque bueno ahí está ahí la colocamos ahí está ahí anduvo listo vamos a la una a las dos ahí va mirá ahí va eh cuánta vuelta era mirá ay mamá ahí sube 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 y baja hemos llegado tío hemos llegado mirá allá se va el carrito no espéranos espéranos bueno se fue se fue no te preocupes jaja ya se entendió así que mirá ahí viene el vagóncito ahí viene el vagón a toda marcha no os preocupéis que ya podréis disfrutar de esta pista de santi el constructor les recomiendo que se suscriban al canal de santi el constructor que le enseña cómo jugar minecraft y a partir del año 2022 vamos a hacer nuevos videos para nuestros canales y ahí podamos encontrarnos y disfrutar así que chicos los saluda santino y yo también hasta luego suscríbanse y denle like y comenten si quieren que hagamos otro tipo de montaña rusa u otro tipo de construcción desde ya le decimos felices fiestas feliz navidad que la pasen muy lindo en familia comiendo rico y lo que papá noel traiga que les guste porque lo que trae trae y ojalá por lo menos que no les traiga carbón no les trae carbón yo tengo que decirles que una vez a mi hermano le trajo carbón y nos pusimos sorprendidos porque fue como trajo carbón y saben que no nos entristecimos porque usamos ese carbón para hacer un asado lo tomamos como algo bueno así que siempre de lo malo hay que tratar de buscar lo bueno si o no si exactamente así que bueno chicos los saludamos los queremos los felicitamos y esperamos encontrarlos el año que viene hasta la próxima voy a mostrarles chicos como hacer para instalar esta montaña rusa si la quieren instalar así que presten atención miren yo les dejo yo les dejo en el para en que salgo de acá así saco de acá les voy a dejar esta carpetita si como ven acá que se llama montaña rusa lo que tienen que hacer es abrirla y les va a aparecer acá la carpetita esta bien lo que hay que hacer entonces ir acá a la a lo que es el inicio si el inicio de windows y simplemente van a escribir este icono de porcentaje y van a poner app data bueno no mayúscula si no sería mejor en minúscula app data así otro símbolo de porcentaje porcentaje y les va a aparecer una carpetita que se llama app data si no tocan enter y va a buscar como acá me aparece la carpeta yo simplemente voy a tocar acá para abrirla o abrir mira abrir si santi quiere decir algo si que con el shift manteniendo el shift primero manteniéndolo con el 6 en bueno con el 5 en hace los símbolos claro claro perdonen perdonen yo estoy acostumbrado a no decir eso y es verdad con la tecla shift y el número 5 te activa este símbolo de porcentaje ahora sí vamos a abrir y acá si se fijan bien dice el usuario de ustedes va a tener el nombre de la computadora de ustedes app data que es la carpeta que nos va a llevar así lo van a ver ustedes y en estas tres carpetas van a buscar esta que dice roaming entran acá y acá van a buscar su carpeta de minecraft que seguramente es la primera esto es todo el contenido de minecraft que ustedes tienen y si no saben cómo instalar este minecraft en mi canal tengo un canal donde les muestro cómo instalar este minecraft que es esta ahí esta versión si el launcher fenix bien uy abrí sin querer el otro programa ahora lo cierro bueno y acá lo que van a hacer es encontrar una carpeta que se llama sabes que acá están todos los mundos en sabes van a encontrar los mundos que están guardados en tu computadora entonces vamos a entrar acá y acá están todos los nombres de los mundos que tengas en tu compu entonces qué es lo que tenés que hacer bueno este archivito que te dije que tenías antes lo vas a agarrar y lo vas a arrastrar por acá no adentro de una carpeta sino como por acá arriba ahí lo soltas y se va a instalar este mundo de montaña rusa que hicimos si no más fácilmente voy a volver para arriba acá la carpeta minecraft y agarras este archivo y lo soltas acá a sabes fíjate que tiene un símbolo más y esto va a hacer que se te copie nuestro mundo de la montaña rusa en tu computadora simplemente después de eso cerras acá y en tu minecraft vas a encontrar que está el mundo de montaña rusa como nos figura acá fíjate que nosotros jugamos la versión 1.16.2 si tenés una versión anterior posiblemente no te lo deje abrir pero si tenés una versión como esta o más nueva si te lo va a dejar abrir así que mucho ojo con eso así mira adiós 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 adiós